La calle Víctor Islas Parra, en Camino Verde, luce vacía y desolada. Las viviendas ya no se mantienen en pie y las pocas que quedan tienen un mensaje escrito en sus paredes. Justicia para Camino Verde. De acuerdo con algunos vecinos que acuden diariamente a la zona de desastre, las autoridades estatales no les dan una respuesta clara a sus preguntas. El señor Raúl, por ejemplo, explicó que sí recibió el pago de 4 mil pesos para una renta, pero dijo, no le alcanza para ello. Y ni hablar de la reubicación, ya que de ese tema ni siquiera las autoridades lo han abordado. Nada hay claro todavía. Todavía no tenemos nada claro. Lo único que hay una ayuda de 4 mil, 4 mil pesos, algo así, para que la gente se ayude a pagar renta o algo. Pero en general hay muchas gentes que ni no pueden, con esa cantidad no pueden. Hay gente que todavía está viviendo ahí. Precisamente por eso, porque no haya, o no le alcanza, o no haya quien le dé auxilio para quedarse con ellos. Respecto a la reubicación, el señor Raúl indicó que las autoridades estatales les han informado que efectivamente los van a apoyar en ese sentido, sin embargo no les dicen cuándo ni en dónde. Se oyen, pero creo que nadie está contento que vayan a mandar por allá lejos, donde quedan lejos de su trabajo, lejos de la vida cotidiana que llevan. ¿Qué van a hacer allá? El temor de las familias es comprensible. Sin embargo, el quedarse ahí es un riesgo. De acuerdo a reportes del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenadas y CESE, en cualquier momento habrá un colapso en Camino Verde. Respecto a los damnificados que no quieren desalojar el lugar, el titular de la Secretaría de Bienestar Municipal, Gerardo López, indicó que hasta el último Corte de Protección Civil Municipal suman 273 viviendas con engomado rojo. El día sábado estuvimos haciendo recorrido en las calles, bueno, en la Isla Esparra, Sierra Encantada, Sierra de Juárez y las aledañas, donde ya hay muchas fuellas estructurales, donde ya hay muchos daños y están en peligro de caer. ¿Qué es lo que nos está pidiendo nuestra alcaldesa? Trabajar en sensibilizar, a convencer a esas familias de que se salgan. Hasta este momento no podemos obligarlas. Para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vázquez. ¡Gracias!